Belleza, esplendor, la amor y el sueño de alcanzar la corona. Acompañados y conoce oficialmente quiénes son las candidatas que compiten para coronarse como la mujer más bella de Nicaragua. Flor de Caña presenta, en vivo y directo, desde el Hotel Contempo, la presentación oficial de las candidatas a Miss Nicaragua 2015, viernes 30 de enero, 8 de la noche, solo por Vos TV, el canal del orgullo nicaragüense, canal 14.